Fiesta es para ti El ingeniero ha sido maravillosa la persona, acabalmente vino y dijo, lo hacemos el canal y lo partió, lo hicimos, cumplió su hijo La actual gestión también los ha abandonado, también quedó un poco abandonado, nosotros hemos tenido fuerza mayor de todo, la victoria acá para complementar el canal Prácticamente ustedes han terminado la obra iniciada por el ingeniero Nelson Chu y por ustedes mismos Sí, por nosotros, sí, por eso queremos su presencia de nuevo, que se coloque y que termine la obra, que nos dejen ¿Ustedes creen en la obra? Sí, nosotros acá estamos con la persona que debe terminar Dispuestos a respaldar Sí, lo respaldamos Gracias al ingeniero Nelson Chu y ustedes tienen el sabor Sí, 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 prácticamente este es un, este es un, este es un, este agua Un recuerdo Un recuerdo de él Y ha dado vida a muchos agricultores, a miles de agricultores, a este Guaralí-Catutumbo, hacia Molino también Y agradecemos bastante por ese apoyo que nos han brindado Ahora nuevamente Ahora nuevamente pedimos para que el ingeniero inaugure pues este canal y de paso, este, concluir con las, con las faltas Que hace para allá para hacer el sifón en el río, todas esas cosas Amigo, este 5 de octubre lo van a apoyar a Nelson Chu y Claro, sí, 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 sí ¿Marca la familia? Claro, sí, correcto Sí, 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 sí Este, ante todo, dale mis cordiales saludos al ingeniero Nelson Chu y uno de los iniciadores de este proyecto Guaralí-Catutumbo En la cual, el presidente que ya está ahorita, el señor Alvarado, no se ha dado por la preocupación de dar término, de inaugurarlo Creo que la suerte está en el señor Nelson Chu y como iniciadores Y que debe dar término esto para el futuro, que esto abarca más de 2.200 hectáreas Que nunca se pensó, pero gracias a las buenas obras concedidas del ingeniero Yo, como usuario el quien habla, queremos pues nosotros darles el apoyo al ingeniero Nelson Chu y por ese inicio que tuvo esas obras Que en realidad la ha encontrado ahorita en su visita, igualito como la ha dejado Señor Nelson Chu y, esperemos, estamos con usted Hola, niño, con esa palma fuerte, con esa garandilla, con esa alegría Gracias en su gobierno regional Tuvimos el agua potable las 24 horas del día Y eso es el agradecimiento por siempre Del centro poblado de Molino Por cierto, al ingeniero Nelson Chu Buenas tardes, ingeniero Buenas tardes Molino, la verdad, bienvenida Y adelante a todos los que se han tenido de Molino Su plancha de candidatura también es presente Para que la comitiva está presente en esta tarde Y estamos dándole la bienvenida al ingeniero Nelson Chu y Mejía Candidato a la presidencia de Rodrigo Buencionada También tenemos la presencia de hoy Lo relevante del día de hoy Es la presencia del ingeniero Nelson Chu y su comitiva Porque nos permite hacerle el reconocimiento merecido Porque he sido testigo Venimos del centro poblado de Guaralica y hemos visto El canal mediante el cual ha favorecido Haciendo de agricultores Ha permitido que se amplíe la frontera agrícola Y a la vez beneficiar a quien no las conduce Y ese es el fin que persigue toda autoridad Hoy con mucho agrado Vemos de que estos centros poblados que he mencionado Son bastante humildes en reconocer Esa gestión que realizó el ingeniero Nelson Pero estamos a puertas de una nueva elección Una nueva oportunidad Para ustedes sobre todo Que ya nos conocen El desarrollo del agro Conforme lo manifestó el teniente gobernador Es vital e importante en nuestras vidas Y con el equipo que tenemos E integramos en este caso Estoy seguro que está garantizado Queridos vecinos Querida familia del centro poblado del Molino Señor presidente del centro poblado Señor teniente gobernador Señores dirigentes Ex dirigentes Pobladores Señores de la mesa de honor que me acompañan Juan, Waldo y Vidio Juan, Noemí Y todos los amigos Con los cuales hemos venido el día de hoy La verdad es que me siento en casa Me siento en familia Porque no esperaba este recibimiento Sobre todo con el cariño que lo hace En todo sitio hay muchas necesidades Pero la única forma que podamos hacer De gran parte o más obras Es que el equipo y la familia Pueda ingresar a gobernar Me refiero a que tengamos Nosotros como familia Como candidato o como alcalde Del distrito de Suple Aguardo Una persona que es parte del movimiento Y con el cual venimos trabajando Porque ustedes necesitan alcantarillados Necesitan En educación hay que ver Cómo mejorar Y cómo solucionar Los problemas de educación Posas médicas Han hablado de un puente Elevar el tanque de agua En fin Hay muchas necesidades Y así como acá Hay muchos pueblos Porque nosotros Vamos a trabajar en equipo Estamos planificando El desarrollo Y las obras En forma Mancomunada Lo que sucede ahora Y por eso No se avanza mucho Es que el alcalde distrital Trabaja por su cuenta El provincial por su cuenta A veces el regional por su cuenta Cada uno No trabaja En forma unida Planificada En cambio Si lo hacemos En forma concertada Evitamos duplicar esfuerzos Por eso amigos Vecinos Amigos del Molino Nosotros Nos comprometemos A cumplir Por ejemplo Con el alcantarillado Ya hicimos el agua En su oportunidad Y ahora tenemos que complementar Con el alcantarillado Guadalica Tutumo Una gran obra Una de las mejores obras Que hay en la zona Tenemos que concluir Esta gestión Por mezquindad No lo ha hecho Porque lo que faltaba Era una cantidad Era lo mínimo Tres años y medio Han pasado casi cuatro años Y no han podido Concurrir una cosa tan pequeña Por mezquindad El anterior lo hizo Y aún lo continúa Eso está mal Y eso ha sucedido En casi todos los pueblos En la zona andina Por ejemplo En las represas Los comuneros Las comunidades Casi la mayoría Nos dicen lo mismo Esta obra usted la empezó Y no la ha terminado Usted tiene que volver Para terminarla Y la verdad Es que nosotros Estamos postulando Por eso Porque hay muchas obras Que iniciamos Y no se concluieron Y queremos volver Para concluir Las obras Que quedaron pendientes Esa es la principal razón Por eso Por eso le pedimos Amigos Que ustedes sean Un efecto multiplicador No solamente Los vecinos Del Molino A los vecinos Del Valle A los amigos A los familiares Ustedes le hagan ver De que no puede Votar por votar Hace tres días Estuvimos En RPP Que justamente El periodista Dijo Finalmente Ustedes Tienen experiencia Y eso es muy importante Hay otras personas Que vienen Como quien dice Aprender Como lo decía Y ustedes no pueden votar Por esas personas Que son personas Que van A ver que pasa Realmente Ustedes tienen Que tomar en serio Porque de la elección Del 5 de octubre Depende el futuro De sus hijos De sus nietos Por eso piensen bien Antes de marcar Y les pido Con el compromiso Del equipo Cumplir con las obras Que ustedes solicitan Que ustedes también Primero Nos apoyen Porque La única forma De poder Nosotros cumplir Es llegando al poder Llegando a gobernar Y les pedimos Que ustedes También marquen Las 4 familias Y sobre todo Traten de Difundir eso Difundir en todo el valle Hoy día He recibido varios llamados De varios dirigentes Del valle Donde con mucha satisfacción Nos dicen Que han decidido Casi todo el valle Apoyar a la familia Y la verdad Que eso es una gran satisfacción Que los dirigentes Te llamen Para decir Que queremos apoyarlos Porque usted hizo obra Y nosotros nos sentimos Muy complacidos Porque la mayor satisfacción De un político Es llegar a un pueblo Y ser bien recibido Les agradezco a ustedes Por eso Y realmente esperamos Que el 5 de octubre Marquen las 4 familias Muchas gracias Con experiencia y compromiso Juntos lo hacemos Nelson Chuy Presidente regional